Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la quinta edición de la Semana Internacional. En esta oportunidad, las charlas girarán en torno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, Innovación, Emprendedurismo y Nuevas Competencias para los Trabajos del Futuro en el contexto de la pospandemia. Durante esta semana, tendremos 23 paneles con más de 40 profesores extranjeros de las siguientes universidades. De Colombia, Pontificio Universidad Javeriana, Fundación Universitaria Colombo Internacional y Corporación Unificada Nacional. De Chile, Universidad de Viña del Mar. De Ecuador, Pontificia Universidad Católica de Ecuador. De Estados Unidos, Arizona State University, Florida International University, De Paul University, Universidad Interamericana de Puerto Rico y Elon University. De España, nos estarán acompañando la Universidad de Deusto, la Universidad de Murcia y la Universidad Pompeu Fabra. Y de México, la Universidad Anahuac Mayap, Anahuac Cancún, el TEC de Monterrey y la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bueno, antes de comenzar con la primera charla de este día, que será sobre la implementación de oratorios virtuales, la rectora de nuestra universidad, de la Universidad Blas Pascal, Magíster Teresa Olivi, nos va a dar unas palabras de bienvenida. Buenos días, les damos la bienvenida con mucha alegría y agradecimiento a quienes están compartiendo este inicio de nuestra Semana Internacional UEP 2021. Las que se realizarán, como bien dijo Ana, del 1 al 5 de noviembre, y en este caso de manera virtual, con las temáticas elegidas recién descriptas. Un poquito triste, porque... ¿No está saliendo? No, sí, sí, sí. Ah, perdón. Un poquito triste, porque nos encantaría tenerlos aquí, llenos de alegría en nuestro campus, pero apreciando las ventajas que con estas modalidades pueden estar compartiendo expositores, docentes, alumnos y demás asistentes a pesar de la distancia y que tal vez no podrían hacerlo en forma presencial. Hoy en Córdoba es un día lluvioso, no es de sol, pero valoramos esta lluvia muy deseada porque hemos tenido calores intensos. Esta semana tiene como propósito invitar a profesores y profesoras de universidades extranjeras con el fin de compartir sus conocimientos y experiencias con pares, estudiantes, argentinos y graduados. Por otra parte, los estudiantes argentinos tienen la posibilidad de tomar clases con un profesor extranjero, lo que contribuye a su experiencia internacional, en este caso una internacionalización en casa. Como todo cambia y todos vamos aprendiendo, seguiremos con la firme decisión para el próximo año, si las condiciones epidemiológicas lo permiten, de que podamos tener un evento presencial, colaborando también con una instancia híbrida para quienes no se puedan acercar a nuestra casa. Nuestra universidad les abre, en este caso y para este año, una ventanita virtual y el corazón esperando que aprovechen y disfruten cada actividad, cada momento de cada día. Estas son nuestras quintas, cosechando las experiencias de todas las anteriores, y en particular las del 2020, que también estábamos en una pandemia más profunda todavía en cuanto a nuestras posibilidades de movernos y de acercarnos a distintos lugares. Inspirados siempre en nuestro lema fundacional, que es el saber y el saber hacer, y avalados con una larga trayectoria, siendo la Universidad Blas Pascal pionera en Argentina en formación online, no dudo que estas jornadas también serán in... y excelentes. La pandemia nos enseñó muchas cosas, principalmente las cosas o los sentires a nivel humano, a nivel de cambiar muchas formas de cómo veníamos ejecutando ese saber hacer. y desarrollamos no solo en el caso de la educación la presencialidad virtual, en el caso de los intercambios tuvimos que desarrollar la internacionalización en casa. Agradecemos a todos los que nos permitieron, a pesar de no poder viajar, no interrumpir estas formaciones. Estamos firmemente comprometidos a favorecer la internacionalización de nuestros alumnos y docentes. Cada vez más se necesitan estas experiencias que son parte invalorable de la formación y crecimiento para este mundo globalizado, sea cual fuere nuestra profesión. Cuando dijimos, nuestra casa está abierta, también para recibirlos aquí, deseamos que vengan a visitarnos y a compartir nuestras aulas, nuestros campus, como dijeron hace un rato, que está totalmente renovado. Perdón. De allí, los innumerables convenios con las distintas universidades del mundo que el área de internacionalización ejecuta permanentemente, tratando de que cada vez sean más. Agradezco infinitamente a todas las áreas de nuestra universidad que participan aportando lo necesario para la realización de este evento. En especial, justamente, a la Secretaría de Internacionalización y cada uno de sus integrantes al área de eventos, a los docentes que van a estar colaborando y a quienes nos brindarán sus saberes a través de sus exposiciones. Mil gracias hoy, en este caso, a Rocío y a Víctor. Bienvenidos a través de la ventanita virtual. Dejo en este momento, entonces, inauguradas esta Semana Internacional de nuestra VP y espero que cada actividad sea un aprovechamiento especial para seguir aprendiendo todos cada día. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar, entonces, con las charlas. En esta oportunidad, el especialista Cruz Álvarez, docente de nuestra casa, que es coordinador de la licenciatura en psicopedagogía, de la licenciatura en educación inicial y la licenciatura en educación primaria y la licenciatura en gestión de la educación en contextos de encierro, nos va a presentar a los disertantes que tendremos hoy en la charla. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer poder iniciar estas charlas de la Semana Internacional de la VP con tanta historia y formalidad que siempre amerita este evento, ¿no? En esta oportunidad, se trabajará sobre la implementación de laboratorios virtuales en la educación superior y para ello contamos con dos especialistas, con dos expertos en la temática que han decidido colaborar con nosotros y los voy a presentar en este momento. Ellos son Rocío Hernández Larriba, del Tecnológico de Monterrey, arquitecta por la Universidad de La Salle, máster en arquitectura por la Texas University, cuenta con más de 15 años de experiencia como docente y en la gestión administrativa universitaria. Ha impartido clases en los campus del Estado de México, Ciudad de México, Querétaro del Tec de Monterrey y otras universidades privadas mexicanas. A nivel nacional, ha dirigido el Comité de Planes de Estudios para Arquitectura del Tecnológico y ha participado en las iniciativas de transformación hacia un modelo educativo basado en competencias. A nivel internacional, forma parte de la Red de Investigación en Arquitectura, Min Land and Society Architectons, con sede en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, siendo ponente en congresos organizados por Vicherre. También nos acompaña Víctor Cruz Morales, de la Universidad Anahuac Mayor, sede Mérida de México. Es doctor en procesos industriales y de energía. Actualmente profesor de planta de la mencionada institución en la División de Ingeniería y Ciencias Exactas para las Materias de Simulación, Análisis Multivariado, Modelos Matemáticos y Métodos Numéricos. Con más de 20 años de experiencia en docencia para universidades privadas, ha desarrollado cursos en línea, uno para la plataforma EDEX, Anahuac, en análisis multivariado, y dos cursos en línea, uno en modelos matemáticos y otro en métodos numéricos para la Universidad Anahuac Maya. Es también evaluador de ingenierías ante CASEY. Es importante poder contar con la experiencia de estos docentes, ya que sabemos perfectamente que en este periodo de pandemia, a través de la implementación de laboratorios virtuales, se pudo y se logró revisar aquellas situaciones y prácticas educativas a las que no podían acceder los estudiantes de manera presencial. Les recuerdo, por favor, que todas las preguntas que ustedes desean realizarle a los ponentes deben escribirlas en el chat. Luego, al finalizar ambas ponencias, se realizaran dos preguntas a cada uno de los ponentes. Comenzamos, por favor, y les damos la bienvenida. ¿Comienzo? Por favor, Víctor, te escuchamos. Muchas gracias por participar. Muy amable, muy amable. Voy entonces a lanzar mi presentación. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto colaborar con ustedes. Desde el principio que hubo esta iniciativa, me recordó mucho la anterior y los temas me son muy familiares y por eso es que quise participar en varios de ellos. En particular, quiero platicarles mi experiencia con lo que llamamos los Virtual Labs, que son los laboratorios virtuales. Y entonces he intitulado un poquito mi ponencia de laboratorio a la pantalla de la computadora. Como todos sabemos, pues la situación nos ha orillado a desarrollar nuevas habilidades y sobre todo a poner en marcha nuevas tecnologías que inicialmente, aunque ya se empezaban a ocupar, pues se utilizaban más como una especie de cosa un poquito divertida o un poquito para hacer las cosas pues un poquito más fancy, pero no necesariamente eran indispensables. La situación actual nos ha llevado a explotar al máximo todas nuestras habilidades para mantener nuestro trabajo de docencia. En particular, pues los laboratorios virtuales. Se pueden decir que existen dos tipos de laboratorios virtuales, aquellos que son basados en una plataforma de desarrollo de software que involucran simulaciones matemáticas para simular experimentos y los laboratorios reales que pasaron a un ambiente virtual a través de la pantalla de la computadora y pretenden de nuevo emular la realidad. Una realidad que estamos de manera momentánea un poco inaccesibles. de hecho, aquí todavía en la universidad no estamos trabajando ya en la universidad. No sé si yo doy clases híbridas, pero doy clases híbridas a tres alumnos. O sea, todos los demás siguen en su casa. En laboratorios pues sigue la situación un poquito parecida. Como sabemos, ambos tipos de laboratorios pretenden resolver la misma problemática desatada a raíz de la pandemia y sobre todo tener un ambiente de valoración teórica que es el objetivo de cualquier laboratorio para reemplazar los laboratorios reales que por el momento no podrían o no pueden ser accesados. Estos laboratorios virtuales con software ya existían mucho antes, ¿verdad? Ya habíamos comentado que se utilizaban en las clases y su uso no era muy extendido debido a que son complejos de programar y la plataforma de desarrollo es costosa. Y aquí debemos de hacer una distinción importante. existen laboratorios virtuales que son a la venta, ¿verdad? Hay laboratorios virtuales de química, laboratorios virtuales de física que se compran y de hecho algunos se adquirieron para dar las clases y los laboratorios virtuales que nosotros podemos directamente desarrollar y programar. Para poder, me voy a enfocar un poquito a estos últimos porque realmente es lo que nos compete a nosotros, ¿verdad? Cómo nosotros podemos desarrollar este laboratorio virtual a través de una plataforma de software y para eso recordemos que mi área es ingeniería y lo que queremos precisamente en ingeniería es reproducir todos estos fenómenos que estudiamos en los laboratorios ahora con la ayuda de software. Para eso vamos a recurrir a software de diseño y análisis computacional y cálculo matemático conocido como MATLA que es ampliamente utilizado en muchas ingenierías pero en particular la universidad en esta situación de pandemia hizo un importante avance en cuanto a su uso. Nosotros ahora participamos en lo que se conoce como Campus Wide License que es una iniciativa de MATLAB para poner a la disposición y poder tener en todo el campus todos los módulos de MATLAB lo cual es realmente un avance importante en el uso de esta herramienta. Esta herramienta cuenta alrededor de 120 o 100 módulos diferentes de cálculo matemático en diferentes ambientes de programación y sobre todo permite a los estudiantes tener la herramienta mayormente certificada y más confiable para el cálculo matemático. Esta herramienta que se usa a nivel diseño de reactores nucleares a nivel NASA a nivel cálculo que ya no puede tener errores es lo que yo les comento muchas veces a los alumnos aquí no hay errores porque dicen es que es el programa no, aquí no puede haber el problema con el programa el programa está perfectamente validado y es utilizado ampliamente. Ahora bien ¿cómo vamos a utilizar esta plataforma para desarrollar nuestros laboratorios virtuales? Pues vamos a utilizar una herramienta que se conoce como SimScape que si bien nosotros o los que ya habían utilizado MATLAB la pueden ubicar SimScape ahora forma parte de lo que llamamos el modelado físico quiere decir que ahora sí vamos a poder modelar la realidad pero de una manera sencilla sin tener que recurrir a la dificultad que implica el tener una plataforma completamente gráfica en este caso la herramienta SimScape me va a permitir desarrollar estas nuevas competencias a través del cálculo matemático y la simulación entonces SimScape me va a permitir ver el desarrollo de todos los componentes eléctricos electrónicos hidráulicos y de refrigeración a través de modelos virtuales modelos virtuales que van a estar respaldados por toda la potencia computacional de MATLAB y las ecuaciones que los validan a cada uno de ellos de tal forma que nosotros ahora podamos modelar sistemas físicos de una manera muy sencilla y simplificar los modelos que se utilizaban anteriormente en Simulink y transformarlos ahora en modelos más gráficos más fáciles de editar y más fáciles de integrar en las prácticas de laboratorio por ejemplo aquí estamos simulando un sistema más a resorte que si estuviéramos en el laboratorio pues tendríamos que construir y tendríamos que tomar datos y tendríamos que después validar con las ecuaciones matemáticas gracias a SimScape nosotros podemos construir el mismo modelo y integrar no nada más la parte eléctrica sino la parte térmica mecánica todo lo que viene siendo las constantes de cada uno de estos equipos y sobre todo integrarlo con diferentes programas de CAD de CAM y otras herramientas para hacerlo todavía más poderoso y llegar a una simulación tan real como la que vemos un poquito abajo donde simulamos un pistón o podemos integrar también herramientas o librerías ya desarrolladas y llegar hasta el último grado de la simulación que es la integración software con hardware y poder de esta manera tener nuestro laboratorio virtual perfectamente integrado en nuestro currículum entonces al final el alumno va a tener la validación matemática de lo que ha aprendido en la teoría y va a poder así continuar su aprendizaje teórico práctico de las materias en particular quería mostrar cómo utilizamos SimScape para lo que viene siendo el modelado de componentes eléctricos que en un laboratorio tendrían que construirse vía un protoboard bueno ahora en SimScape podemos construir estos circuitos podemos probarlos a diferentes parámetros podemos ver su respuesta algo que nos tomaría pues mucho tiempo en el mundo físico entonces realmente estamos teniendo no solo un reemplazo sino un avance porque al mismo tiempo que vamos valorando vamos nosotros obteniendo la respuesta inmediata y una respuesta teórico práctica con la gran ventaja de que le estamos eliminando el riesgo de manejar componentes que pudieran tener alguna dificultad porque pudiéramos tener algún cortocircuito pudiéramos tener alguna descarga eléctrica porque aquí los vamos a llevar hasta el extremo o sea vamos a poder probar voltajes corrientes directas corrientes alternas cambiar diferentes dispositivos ver qué pasa si pongo esto que ver qué pasa si pongo aquello entonces el aprendizaje se vuelve todavía más amplio porque en un aprendizaje normal pues tendríamos que desarmar el circuito cambiar componentes volver a tomar pruebas con el osciloscopio mientras que aquí basta con arrancar el componente quitar el componente y volverlo a poner y al mismo tiempo integramos todas estas situaciones en este nuevo ambiente ¿verdad? en nuestro nuevo ambiente gráfico virtual y tenemos nuestro laboratorio desarrollado tenemos una ganancia importante con respecto a la herramienta tradicional de Simulín que era una herramienta de bloques puesto que ahora se vuelve una herramienta gráfica de tal manera que entonces el alumno puede aprender diferentes teorías validarlas y no nada más tener el laboratorio en el laboratorio ahora el laboratorio está en su computadora ¿por qué? porque con la herramienta Campus Wide tenemos esta herramienta que funciona en línea entonces el alumno no nada más va a hacer la práctica va y se regrese a su casa no se lleva completamente la práctica para que siga probando para que siga valorando el conocimiento adquirido y nos dé conclusiones mucho más interesantes más que pues si estuvo bonita la práctica aprendimos esto no ahora la conclusión es evalúa qué pasaría si evalúa si ¿por qué? porque ahora él lo puede probar él lo puede valorar él lo puede medir porque el laboratorio se lo está llevando a su casa a través de MATLAB Online el otro laboratorio que se estuvo ocupando en este caso en tiempos de pandemia fue el laboratorio virtual de manufactura este laboratorio me toca también a mirarlo y es un laboratorio donde desarrollamos tecnologías de corte lo que llamamos control numérico computarizado a través del cual nosotros podemos cortar cualquier pieza diseñada por computadora y a través de un ambiente de programación llamado CAM que es Computer Aired Manufacturing podemos nosotros cortarla como vemos ahora el laboratorio aquí tenemos nuestra máquina de control numérico donde tenemos nuestro material que vamos a cortar y inicialmente pues los alumnos estarían ahí presentes y estarían programando la máquina estarían montando las herramientas y estarían realizando su práctica ahora lo que integramos es precisamente un control remoto de esta máquina al ser una máquina computarizada y al ser una máquina que se conecta a través de una computadora el alumno se conecta de forma virtual a la computadora y desde su casa la puede programar y puede mandar los cortes y las trayectorias para realizar sus piezas sin estar presente para poder lograrlo pues ahora pusimos un sistema de cámaras que ahora nos dan hasta una mejor experiencia porque como ustedes pueden ver ahorita están viendo un corte de la máquina una herramienta que está cortando a más de mil revoluciones y nunca podríamos estar tan cerca y poder apreciar con tanto detalle esto actualmente ya con las cámaras integradas tenemos un sistema de cámaras algunas pegadas directamente a las herramientas otras sobre el laboratorio para ver el laboratorio y otras directamente hacia el profesor donde el profesor imparte la práctica podemos entonces tener un ambiente virtual de tal manera que nosotros pasamos de un modelo virtual a un modelo híbrido en este caso podemos ver aquí el sistema de cámaras donde podemos ver del lado izquierdo el ambiente de programación en otra ventana estamos viendo la cámara que enfoca directamente la herramienta un tercer plano nos muestra cómo va a ir aproximando el corte de tal manera que al final el alumno pueda directamente desde su casa lograr su corte desde el lado izquierdo vemos la simulación virtual del corte del lado derecho vamos cortando entonces esto por ejemplo es nuevo porque antes realmente el alumno pues sí estaba presente pero no tenía esta vista panorámica de la situación por último pues tenemos ya lo que va a ser nuestro laboratorio híbrido que va a ser mitad presencial mitad virtual aquí podemos ver ya cómo estuvimos dando un poco el laboratorio yo estaba en frente de la cámara mostrando el material teníamos solamente presencia de dos alumnos los alumnos iban interviniendo como si estuvieran el autor aclarando sus dudas ellos iban al mismo tiempo también aprendiendo a programar la máquina yo les iba mostrando con una cámara lo que íbamos a estar haciendo ellos iban interviniendo y al final pues teníamos la pieza que se cortaba aquí podemos ver cómo yo les estoy diciendo a ver mándame la instrucción para hacer el cambio de herramienta entonces ellos mandaban la instrucción para hacer el cambio de herramienta y se hacía el cambio de herramienta había un alumno presente que estaba precisamente viendo que estaba ocurriendo esto con la otra cámara el alumno estaba viendo qué es lo que pasaba en el ambiente real al final pues teníamos ya como habíamos comentado nuestros cortes aquí por ejemplo esta toma es una toma muy interesante porque realmente aún estando presencial pues no se tiene esa calidad y esa precisión y gracias ahora a las cámaras nosotros podemos ver con mayor detalle y aprender mucho mejor esta tecnología de tal manera entonces los laboratorios virtuales no sólo me enseñaron estas nuevas prácticas sino al mismo tiempo pues nos dieron un plus entonces como dicen realmente no hay mejor situación del desarrollo que una situación complicada ¿verdad? sabemos que las tecnologías más importantes se han desarrollado durante la guerra bueno pues ahorita estuvimos realmente yo les decía a los alumnos piensen que estamos en guerra y en guerra no se puede salir no se puede andar paseando entonces pues tenemos que trabajar con lo que tenemos tenemos que continuar la vida porque la vida sigue muchos alumnos ni siquiera han pisado todavía la universidad sin embargo pues su aprendizaje no se ha detenido gracias a estas nuevas tecnologías muchas gracias muchísimas gracias Víctor por tu exposición tan clara y y realmente significativa ¿no? sobre la implementación de estos laboratorios virtuales ahora le vamos a dar paso a nuestra colega Rocío Hernández Larriba quien continuará también con una alocución referida al mismo tema Rocío muy buen día bienvenida muchas gracias doctor Cruz muy interesante su ponencia que increíble todo lo que podemos hacer en las áreas de ingeniería que además han sido pues difíciles especialmente los laboratorios hemos tenido esas experiencias pues yo quiero agradecer muchísimo a la Universidad Blas Pascal esta es la primera vez que voy a participar en la semana internacional estoy muy muy contenta de que nos hayan invitado esta quinta semana y en mi caso no voy a hablar de los laboratorios virtuales mi participación es una participación adelantada de lo que tendrán el miércoles sobre COIL la metodología COIL pero yo el miércoles no los puedo acompañar así que la licenciada Sofía Rumené me puso en este horario así que voy a compartir con ustedes algo un poco diferente pero en el mismo espíritu la rectora hablaba hace un momento sobre cómo hemos tenido que mantener algunas de nuestras actividades quedándonos en casa y pues evitando que éstas se interrumpan por la importancia que tienen para los estudiantes en mi caso les voy a hablar justo de una experiencia de internacionalización quedándonos en casa voy a compartir mi pantalla un segundo por favor que ahora ya me saltaron otras cosas que no quería un segundo un segundo ¿qué es esta? no o no perdón algo si me está saliendo una pantalla blanca pero esta no debe ser la que a ver un segundo por favor recuerden 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 mientras tanto por favor que las preguntas para realizarles ambos disertantes pueden ser realizadas a través del chat y luego de que concluya Rosy Hernández Larriba les realizaremos las preguntas correspondientes a cada uno gracias muchas gracias bueno ahora si pueden ver la presentación de lo que voy a hablar es justo de una colaboración internacional que he vivido durante tres semestres prácticamente toda la pandemia con la universidad de Farming D.L.C. College en Nueva York mi colega es Chiara de Santi no puede estar hoy con nosotros pero mi colega es italiana y vive en Nueva York así que esta experiencia internacional es verdaderamente muy internacional multicultural desde muchos puntos de vista Chiara imparte los cursos de lengua y cultura italianas en particular este semestre está impartiendo cine internacional cinema internacional y en mi caso yo soy profesora de cultura de la imagen que es la clase vinculada con esta esta clase de cultura de la imagen es una clase para todos los estudiantes del TEC de Monterrey es una optativa del área de bellas artes y entonces hay puntos de encuentro hay ciertos puntos de encuentro entre esta cultura de la imagen y cine internacional que nos pareció interesante lanzar como un proyecto colaborativo nuestra colaboración comenzó en 2020 y por lo tanto este como les decía es nuestro tercer semestre para nosotros ha sido muy importante hablar de esta de esta colaboración en diferentes foros y en este bueno nos pareció esencial poder compartir con ustedes lo importante que es que sigamos contribuyendo que sigamos colaborando en estos tiempos porque como decía Víctor es una forma de guerra es una forma de anormalidad a la que nos tenemos que adaptar y que demuestra que nuestros valores de creatividad por ejemplo de flexibilidad deben de permitirnos seguir adelante en la vida y de seguir adelante encontrando como estos espacios en donde crecemos en donde continuamos creciendo como decía Víctor hace un momento si podemos encontrar esta forma de que las cámaras estén más cerca de que aprendamos más y mejor pues tenemos que encontrar estas formas en nuestro caso que es un caso de Bellas Artes muy distinto a este de ingeniería también tenemos que encontrar la manera de que esta creatividad nos lleva a conectar con personas porque algo que nos ha nos ha sucedido me imagino que en su universidad no tanto porque la rectora decía tenemos mucha experiencia en la colaboración internacional y en la virtualidad pero en nuestro caso éramos una universidad 100% presencial y de pronto los estudiantes como decía Víctor no han pisado en la universidad ni siquiera han ido por primera vez no conocen el campus entonces conectar con otras personas evitar la depresión que deriva de estar encerrados etcétera fue muy importante y en ese sentido conectar con personas que están en otro país también nos permite tomar perspectiva tomar distancia y decir esto no me está pasando solo a mí nos está pasando a todos y todos tenemos una forma de reaccionar a esto y a través del arte y la creatividad pues podemos tener una catarsis y continuar creciendo continuar encontrando lo positivo nuestra colaboración con esta universidad regresando al tema práctico consta de tres partes una primera parte hacemos un rompehielos entre todos los estudiantes de los cursos son aproximadamente 35 en mi caso y 20 en el caso de Kiara 55 estudiantes después de hacer esta primera etapa hacemos una parte de comunicación intercultural porque claro hay estudiantes en Estados Unidos como ustedes saben hay estudiantes prácticamente de todas las nacionalidades entonces en nuestro caso prácticamente todos son mexicanos aunque tenemos algunos estudiantes por ejemplo ecuatorianos entonces se hace realmente importante que discutamos que hablemos explícitamente sobre cómo nos comunicamos entre países entre aún hablando el mismo idioma pues tener algunas diferencias culturales que es en torno a lo que se construye este proyecto finalmente se construye un proyecto que es una narración digital que ha tenido diferentes temas ahora les hablaré de eso algunas partes aparecerán en inglés son capturas de pantalla directamente tomadas de la actividad en el primer caso hacemos una actividad para romper el hielo en Padlet que es una plataforma muy amistosa me imagino que todos ya la han probado en la pandemia es una plataforma que nos permite subir videos en los que nos presentamos y entonces así como me ven ahora pues los vemos a ellos por primera vez hablando y a lo mejor en el entorno de su casa y a lo mejor entonces esta sería una primera parte también el mismo rompehielos consta o consiste de hacer algunas respuestas a los compañeros para empezar a romper el hielo aquí se genera algo que nosotros llamamos social emotional learning el aprendizaje social y emocional comienza por un contacto social y emocional conectarnos a nivel persona pero también conectar con nuestros sentimientos entonces ahí verán subrayado con rosa en estos textos en inglés porque es el idioma oficial de la colaboración pues algunos momentos en los que conectan ya sea desde la admiración o desde yo también hago esto a mí también me interesa esto comienzan a ser realmente encuentros pequeños encuentros al principio después nos mudamos a Teams como ahora Teams ha sido un pequeño amigo enemigo tenemos una bipolaridad hacia esta plataforma porque no siempre es tan amistosa y aquí es donde montamos la ciudad intercultural ellos ven un video de una escritora y ponente de TED Talks que se llama Chimananda Adichie y en los que habla sobre los estereotipos y como sobre como tendemos a ver las historias desde un solo punto de vista entonces este ha resultado muy importante también y en este ya los estudiantes empiezan a colaborar solo con su equipo que es un equipo aproximadamente de unas 5 o 6 personas en donde hay 4 o 3 estudiantes del TEC y 2 o 3 estudiantes de Farming del State a partir de este momento cuando están hablando de la comunicación intercultural y tienen que hablar de sus estereotipos de los estereotipos o de los juicios que han recibido por pertenecer a algún tipo de grupo social empiezan a mostrar vulnerabilidad entonces aquí también de nuevo lo que les decía hace un momento tiene que ver con las emociones y con conectar a nivel social y a nivel emocional con personas que jamás han visto y con personas que probablemente jamás verán pero con las que tienen que conectar más allá de solamente hacer un trabajo hacer un trabajo escolar tienen que conectar a nivel tal vez todavía no un amigo pero sí una persona con la que se tiene un vínculo un poco más cerca los proyectos de narración digital que son la última parte han sido distintos en estos 3 semestres dado que esta quinta edición o quinta semana internacional habla también sobre los objetivos del desarrollo sostenible tendría que decirles que también estos semestres han estado orientados hacia algunos de los objetivos de desarrollo sostenible todas las universidades pienso estamos intentando sensibilizar y practicar trabajar directamente sobre los objetivos entonces al principio en el primer semestre hablamos sobre la comida en el objetivo de hambre cero estuvimos hablando o reflexionando sobre por ejemplo cómo han cambiado todos los hábitos alimenticios dentro de la pandemia y en esos cambios ha habido o se conlleva que se compra comida y entonces en este comprar comida tenemos muchísima basura se produce mucha mucha basura muchos desperdicios y qué podemos hacer si eso es sostenible si no entonces en realidad si lo ven este proyecto de narración digital es un proyecto de pensamiento crítico de evaluación y de pensamiento crítico entonces aquí ven una captura de pantalla siempre tienen que salir todos a cuadro esto es como lo más difícil de este proyecto que todos puedan juntarse en el mismo horario en la misma plataforma y preparar algo que sea visual en este caso entonces les decía en el primero fue la pandemia en el segundo nos dimos cuenta que estaban hartos de la pandemia no querían hablar más de la pandemia entonces hablamos sobre algo que les interesaba que era muchos están a punto de salir a trabajar sobre todo los de Farmingdale que son un poco más grandes y esto les da temor o sea tienen que enfrentar por primera vez a los departamentos de recursos humanos o a una entrevista a un empleador un assessment entonces hablamos sobre esto y fue curioso ver los que incluso ya en esta segunda etapa este segundo semestre incluso se vistieron digamos se disfrazaron de departamento de recursos humanos pusieron en la virtualidad pusieron esta oficina virtual en fin empiezan a construir en el mundo virtual las réplicas del mundo real y empiezan a comunicarnos con lo visual mucho más que solo lo que se puede hablar aquí elegimos dos casos igualitos en Estados Unidos y en México de una empresa que está presente en ambos países y entonces cuáles son las diferencias que la misma empresa manifiesta en el mismo puesto en un país y en el otro y también ellos cómo están acostumbrados cómo perciben de sus padres de sus amigos etcétera cómo es el entorno laboral y finalmente en esta ocasión decidimos por fin juntar mucho más el contenido de las materias al principio desarrollábamos competencias blandas y ahora estamos desarrollando competencias ya prácticas competencias duras que me ligaría un poco más con esto de los laboratorios virtuales aquí sí que tienen que poner en práctica todas las cosas que aprenden y por lo tanto tienen que hacer un poco más de una investigación un poco más a fondo entonces en este caso todos los estudiantes vieron las mismas películas que eran las películas de International Cinema la materia de Chiara y en mi caso tenían que hacer análisis sobre la imagen entonces un poco se mezcla esto y estamos justo a la mitad del proyecto en donde ya seleccionaron las películas y ahora están trabajando sobre la identidad de los personajes y sobre la identidad de los sitios que se muestran en estas películas como les decía Microsoft Teams nos jugó una mala pasada hay un tema importante de licencias y de privacidad entre las universidades y entonces hacer colaborar dos universidades en la misma plataforma que puede ser Canvas o puede ser Classroom puede ser Microsoft Teams es muy complejo muy muy complejo y entonces no lo logramos en esta ocasión así que nos mudamos a Google Drive aquí lo ven y bueno solo para finalizar decir esto es más o menos cómo lo evaluamos me parece importante también compartir con ustedes un poco más a detalle cómo es que se evalúan estas actividades se evalúan muchas cosas por supuesto las competencias blandas el trabajo en equipo el lenguaje porque es un lenguaje en nuestro caso segunda lengua pero en su caso puede serlo también si es que los estudiantes por ejemplo son latinos o son a lo mejor de Medio Oriente o de Asia etcétera y en el caso de ambas este es un proyecto muy importante porque es lo que les da el pase del semestre si no lo realizan no logran pasar el semestre así que no es como una cosa menor que pueden decidir no hacer es una cosa central y bueno ya para concluir decirles que hemos encontrado un muy buen desarrollo de las competencias suaves sobre todo de tolerancia como todos nosotros hemos tenido que tolerar muchas frustraciones derivadas de plataformas etcétera claro liderazgo y comunicación por supuesto todas las plataformas necesarias para podernos comunicar hoy en día y claro el pensamiento crítico yo creo que esta sería como la ganancia mayor poder hacer comparaciones entre una cultura y otra hacerse conscientes como cuando uno viaja al exterior hacernos conscientes mucho más de nuestra cultura porque la vemos confrontada con la cultura del lugar y bueno decir que también está muy basada en la escritura todas las cosas quedan por escrito y de esta manera se hacen visibles y se hacen permanentes y en nuestro caso esta ha sido una conclusión y una ganancia lateral que ahora yo nos conocimos hace unos meses porque tuve la oportunidad de visitarla incluso en su casa en Nueva York y creo que estas experiencias internacionales como la que estamos viviendo ahora nos acercan a pesar de que no nos hemos visto a pesar de que no nos hemos abrazado y no hemos compartido un mate como decía Víctor nos acercamos y nos preparamos para cuando la presencialidad nos permita volvernos a encontrar muchísimas gracias muchísimas gracias Rocío bueno tenemos dos preguntas ahora no sé cómo dejar de compartir perdón gracias Víctor bueno tenemos dos preguntas la primera es para Víctor y es la siguiente ¿cómo pensás Víctor que fue la repercusión en los estudiantes sobre la implementación de los laboratorios y sobre todo cómo fue el nivel de participación de los estudiantes y esto pudo ser registrado de alguna forma y a través de qué medios ¿no? bueno a ver creo que son varias preguntas a ver no sé si cuál era la primera ¿cómo fue la repercusión de los estudiantes en la participación? ok bueno esencialmente bueno la participación de ellos siento que fue bastante activa e interesante ¿verdad? porque ellos lo sintieron así como una nueva experiencia ¿no? estar en el laboratorio pero no estar en el laboratorio ¿no? entonces yo estaba en el Zoom precisamente y lo que hacía era hacerlos participar ¿no? entonces en el Zoom tenemos la ventaja de que puedo ver los participantes y puedo ver en dos pantallas a los alumnos y decirle a ver fulanito ¿qué hago ahora? ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? entonces hacerlos que inmediatamente estuvieran muy activos y muy este ¿cómo se llama? muy participativos ¿no? y segundo bueno pues como saben o sea si se les pidió al final ya no quisieran ahora un reporte generalmente en los laboratorios al final de la práctica hacíamos un reporte ya vi que este modelo no me funcionaba precisamente en esta época porque al final iban a darme un documento un documento que no me iba a decir nada porque finalmente ellos no estuvieron ahí entonces lo que opté es porque ellos me dijeran a ver imagínate que este curso tú ahora es un curso que tú utilizarías en la empresa y ahora utilízalo como herramienta de capacitación entonces tú dime ¿cómo harías el training? ¿cómo tú harías esto? si tú tuvieras en una empresa que enseñarle a un obrero cómo manejar esa máquina entonces tú dame todo lo que vienen siendo las instrucciones ponte en el lugar mío y ahora tú dime cómo enseñar entonces ellos estaban obligados a estar muy involucrados y a ver los videos que habíamos grabado porque tenían que darme todos los pasos además esta clase en la Universidad de Anáhuac el último año se está impartiendo ya en inglés entonces es una materia que se da en inglés entonces sus trabajos tenían que ser en inglés creo que había otra observación sí ¿cómo? porque creo que es una de las constantes ¿no? al haber trabajado en todo esto que es la educación virtualizada ¿cómo se registraban estos niveles de participación de los estudiantes? no es opcional no vas a las prácticas de repruebo es sencillo no es aquí no hay tenemos la práctica vale 20% de la calificación total entonces no asistes a una práctica cero y pues no cero promedio con las demás y pues sí sí te afecta mucho todo el mundo estaba ahí perfecto y una última pregunta ¿tuvieron que realizar mucha inversión económica para poder implementar este modelo? pues yo creo que realmente la inversión importante fueron las cámaras y los micrófonos porque tenían que ser micrófonos inalámbricos para que yo me pudiera mover en el laboratorio que tuvieran cancelación de ruido porque la máquina hace un zumbido cuando está cortando entonces si no teníamos ese noise cancelling en el micrófono pues ellos iban a estar no iban a poder escucharme y no iban a poder escuchar la práctica entonces si tenían que ser micrófonos especiales varias cámaras zoom te permite tener varias cámaras y varios usuarios conectados al mismo tiempo como presentadores entonces podría tener esas tres cámaras enfocadas al mismo tiempo y no realmente actualmente esta tecnología no es muy cara estoy pensando que la inversión total ha de haber sido de no sé 600 dólares perfecto muchísimas gracias Víctor y continuando con las preguntas ahora le corresponde a Rocío Rocío si podés activar el micrófono aquí estoy muy bien perfecto Rocío ¿cómo pudiste observar la la reacción ¿no? de los estudiantes ante la réplica del mundo virtual bueno en el caso de nosotros de esta colaboración internacional hacemos mediciones porque también es un proyecto educativo ¿no? es para nosotros las profesoras pues es un proyecto de investigación así que estos datos estas mediciones son esenciales hacemos cada día después de las clases esta es la primera vez que las clases suceden exactamente a la misma hora en algunos casos nos juntamos todos en el Zoom como decía Víctor somos zumbis entonces los del Zoom después del Zoom cuando ha terminado mandamos un Google Forms y en el Google Forms hay diferentes preguntas que van midiendo varias cosas varios aspectos por ejemplo el involucramiento del estudiante en el proyecto ¿qué está haciendo? ¿cuál es su rol esta semana? por decir algo y el grado ellos van calificando en una escala de Likert van calificando qué tanto están involucrados interesados por el proyecto o no eso nos permite también ir haciendo ajustes semana a semana esto es algo que hemos ido implementando en todas las clases con este concepto de Exit Ticket que es esta pequeña encuesta que se hace a la salida de cada una de las sesiones para que el profesor pueda hacer verdaderamente un proceso de mejora continua entonces ahí es como vamos midiendo si los estudiantes lo están valorando si lo están haciendo como esperamos que lo haga si tenemos que hacer modificaciones nosotros etc en general los estudiantes del TEC porque como decía Víctor nuestra cultura en México es bastante no tenemos que insistirles en que vengan a la clase ellos saben que tienen que venir y si no bueno o sea se arma aquí una guerra o sea es muy importante la asistencia y todos lo saben desde que son niños están muy acostumbrados a que no se va nunca se falta a la escuela no se puede faltar a la escuela porque te pierdes algo importante si hemos tenido en algunos casos y yo creo que eso hace una gran diferencia por ejemplo entre un laboratorio y una clase teórica hemos tenido casos en los que prefieren ver el Zoom más tarde o empiezan a conectarse en el coche porque resulta que los papás van en carretera de un lugar a otro o en el trabajo porque resulta que todo se suspende toda la educación se suspende pero los trabajos no y entonces están trabajando ahí hemos tenido algunos problemas y esos son los estudiantes con los que hemos percibido menor involucramiento y hay mediciones en las que nos demuestran que son los que están en mayor riesgo de fracasar de fracaso escolar perfecto y suponete esas mediciones que ustedes encuentran con estos estudiantes que tienen menor contacto tal vez con ustedes dentro del proceso educativo ¿cómo o a través de qué herramientas los empiezan a acompañar? bueno se tiene que hacer un toque de base muy personal o sea se tiene que hablar directamente con el estudiante al principio de la pandemia porque veníamos todavía de este contexto más escolar me refiero más en el edificio normalmente mandábamos un correo o nos lo encontrábamos porque no es difícil encontrarlo si lo conoces en el campus pero normalmente un correo y ahora no ahora el correo se ha convertido en una herramienta muy lateral prácticamente muy de segunda voy a decir y lo más esencial es el Whatsapp todos tenemos el Whatsapp de todos porque muchas de las clases tienen un grupo de Whatsapp o de Remind o de alguna de estas herramientas de mensajería instantánea entonces un mensaje personal y de ahí llamadas por ejemplo otro tipo de seguimiento que es mucho más personal ahora en la pandemia algo que nos ha ocurrido es que el seguimiento de verdad es bastante individual y además es bastante voy a decir personal pero en el sentido de nos tenemos que meter con cuestiones personales como por ejemplo esto que yo decía ¿por qué tus papás van a viajar exactamente a la hora de la clase? ¿no? ¿pueden viajar en otro horario? o decir por ejemplo ¿por qué estás trabajando? ¿por qué necesito? ¿esta semana no puedo estar porque estoy en el funeral de la abuela? o sea se acaba uno por enterar de temas muy personales y familiares porque están profundamente entretejidos con nuestra clase igual que sucede cuando seguramente se conectan con sus estudiantes y uno nota que el hermano está aquí al lado tomando otra clase o que está alguien haciendo otro tipo de trabajo o sea de pronto esta mezcla entre casa o vida personal y vida escolar o vida profesional está muy diluida ¿no? entonces así entrando muy a profundidad y hablando mucho con estas personas y a veces teniendo que tomar decisiones como que es tiempo de que abandone la clase o que tiene que hacer alguna cosa específica en casa o en a lo mejor hasta en su vida personal en el sentido de su salud mental o algún tema por el estilo o sea me imagino que todos estamos viviendo lo mismo ¿no? Muchísimas gracias Rocío haciendo un raconto de lo que ustedes han presentado en esta apertura de la semana internacional quedan algunos aspectos ¿no? como para para pensar la adaptabilidad la creatividad el trabajo colaborativo ante una nueva realidad que nos toca vivir ¿no? y sobre todo la cooperación internacional entre universidades hoy nos permite encontrar herramientas que nos facilitan los procesos educativos tanto para docentes como para estudiantes y esa es la idea que podamos seguir trabajando en estos espacios colaborativos en estos espacios que brinden sobre todo nuevas formas de aprender y la mejor atención a nuestros estudiantes muchísimas gracias Rocío muchísimas gracias Víctor y le damos paso a los próximos ponentes bueno muchas gracias Rocío muchas gracias Cruz Víctor también por estar presentes en esta primera charla nos llevamos un montón de información y también un montón de inquietudes y de propuestas para bueno para seguir implementando en nuestra en nuestras clases en la educación virtual así que bueno gracias por sumarse gracias por participar de esta de esta semana internacional y bueno estaremos en contacto para bueno para seguir trabajando en estos aspectos y Gracias por ver el video.